...visualizaciones en la rúa, pero también tenemos a nuestro favor la tecnología. Y cuando digo la tecnología, digo que es el momento de conectarnos, de conectarnos para hacer unas jornadas virtuales, con sesiones de trabajo online, talleres online, incluso podríamos hacer un vídeo, un vídeo para poder lanzar a las redes el conocimiento de esas jornadas y también para expresar nuestro apoyo a todas esas mujeres víctimas de violencia machista que necesitan saber que no están solas y que estamos con ella.